¿Es que acaso esas manifestaciones fueron espontáneas o fueron consecuencias directas de la irresponsable actitud de este político venezolano que parece actuar encaprichado por el poder con una impaciencia rayana en la más absoluta irresponsabilidad? La negación de lo ocurrido nos obliga a compartir con ustedes algunas de estas fotografías. Entonces, vamos a colocarlas a disposición de nuestros camarógrafos. Mientras resolvemos, tenemos también un video que queremos mostrarles. Había cuenta de que ahora también ha habido versiones de parte de lo que llaman formadores de opinión en Venezuela que niegan la existencia de estas víctimas fatales. Lo hemos escuchado con estupor en algún canal de televisión privado. Y tenemos aquí el testimonio de la viuda de una de las víctimas. Tenemos a tiro ya ese video. Vamos a verlo. Más sentido pésame por parte de todo el equipo de Vive Televisión y del sistema bolivariano de comunicación y información por tan lamentable pérdida. Muchas gracias. Es poco decirle en un momento tan difícil. Sabemos que usted se encuentra en este momento haciendo reconocimiento y retirando los restos de su esposo, el cuerpo de su esposo. Quisiéramos conocer un poco parte de los hechos que acontecieron. Lo importante de este contacto telefónico es dar a conocer al país que a través de llamados por parte de sectores de la derecha, en este caso de Enrique Caprino Radosky, pasaron causas como esta la pérdida de un ser humano de nuestro país, en este caso de su esposo. Cuéntenos un poco cómo fue este hecho. Bueno, esto fue algo inesperado, de verdad. Fue algo muy horrible. Él estaba celebrando el triunfo del presidente Maduro. Hubo un disturbio y lo siguieron hasta la esquina de la casa y ahí le dieron disparos y cayó. Lo atendieron, pero no se pudo salvar. Y mataron a mi esposo por una ideología equivocada, por desestabilizar el triunfo, por querer hacer lo que les da la gana, porque quieren volver y no volverán más nunca. Porque todo es posible que para llegar a donde quieren llegar tienen que pasar por encima de tantas vidas van a dejar un bebé que viene en camino sin su papá. Porque yo tengo casi cinco meses de embarazo. Eres nuestro primer bebé, tanto dejan aparte dos hijos sin papá también. Así es. Dejan a una madre sin su único hijo varón. Cuánto lo lamentamos, de verdad. Ha sido algo que no podemos explicar. Un momento difícil en nuestras vidas, ¿verdad? Quisiéramos apoyarle, alentarle lo mayor posible. Recientemente el ministro de Interior y Justicia hizo mención a la pérdida de su esposo en una locución por venezolana de televisión. Y precisamente quisiéramos aprovechar este momento... Bien. Este es apenas un testimonio recogido por el canal Vive Televisión del Sistema Bolivariano de Comunicación y Información. Y aquí hay algunas pocas fotografías sobre lo ocurrido en estas horas trágicas que fueron provocadas por esta irresponsable actitud del perdedor de esta contienda que se resiste a aceptar la realidad de los votos, la realidad democrática venezolana que concluyó con la elección de Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2013-2019. Fotografías que no quisiéramos mirar, no quisiéramos que se hubiesen captado nunca jamás en nuestra patria, pero que tienen un responsable. Un responsable que hoy pretende deslindarse de las consecuencias de sus propias palabras. Un responsable que en lugar de asumir la responsabilidad plena de sus actos pretende escudarse nuevamente en el yonofui histórico de la burguesía venezolana que hace exactamente 11 años dio un golpe de Estado y luego no asumió su responsabilidad. Esta es la inscripción que aparece en las puertas de ciudadanos que respaldan la revolución bolivariana y así es que se dirigen a ellos algunos fanáticos caprilistas ¡Muérete, maldito chavista! Son las cosas que ahora le dicen a quienes hasta ayer estaban tratando de enamorar. Recordemos que el señor Capriles intentó por todos los medios hacerse parecer chavista o afín al comandante Chávez. Realizó incluso un acto con supuestos revolucionarios y bolivarianos con Capriles. Le ofreció la nacionalidad venezolana a los médicos cubanos y les agradeció. Y ahora resulta que sus huestes arremeten contra los médicos cubanos, los asedian en los CDI y a esos chavistas que quería enamorar, pues así es que les pagan. Creo que el candidato Capriles o el ex candidato Capriles debe estar aliviado porque todos estos meses ha debido ser un verdadero esfuerzo para él hacerse imitador de lo que no es. Y estas son imágenes del asedio a la residencia de la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Tibisay Lucena. ¿Qué derecho da a cualquier grupo político a acudir a la casa de habitación de un funcionario público, cualquiera sea éste? ¿Qué es lo que pretenden? ¿O es que acaso hay alguien que puede imaginar que se trata de algo espontáneo, cuando obviamente hay un ataque sistemático contra instalaciones de barrio adentro, CDI, todo a partir del tuit de un irresponsable con carnet de periodistas que señaló que en los CDI se escondían las cajas contentivas de los votos que supuestamente habían desaparecido?